Si? No, ahora no te puedo atender. Justo estoy por dándole una clase de Wi-Fi. Dale, hablamos más tarde, gracias. Oh, perdón muchachos. Bueno, vamos a empezar con esta clase sobre Wi-Fi. ¿Qué es Wi-Fi? En pocas palabras, diciéndolo de manera muy sencilla. Mi nombre es Gabriel de Gaba Technologies. Ahora empezamos con esta clase. ¿Qué es Wi-Fi? Te quería comentar, en esta clase vamos a ver conexiones inalámbricas, o lo que sería Wi-Fi. Para que tengas una idea, el Wi-Fi es la forma de poder transmitir datos inalámbricamente. Por ejemplo, cuando tenemos un teléfono, una base y el tubo sería lo que sería informática. El tubo sería la notebook o el celular. Y la base sería el router inalámbrico o el access point. Te voy a explicar algunas terminologías para que sepas lo que es el Wi-Fi. Cuando empieces a ver manuales, o en el router, o en las computadoras. Tienes lo siguiente. Wi-Fi significa Wireless Fidelity. En español significa Fidelidad Inalámbrica. Que sería Wireless o Inalámbrico. Después tenemos WLAN. WLAN significa Wireless LAN o Wireless Local Area Network. Después tenemos otra que es SSID. Que significa Service Set Identifier. Esa es la manera de poder identificar una red Wi-Fi. Entonces, cada vez que vos entres en un router o en un access point y quieras cambiarle el nombre de tu red Wi-Fi, lo vas a hacer de esta manera. Vas a tratar de buscar lo que dice SSID. Después tenemos otra cosa, frecuencias. Frecuencias de los routers o de los access points normalmente trabajan en 2,4 o 5,8. Entonces, lo más común hoy en día es 2,4. Si es 2,4, después tenemos canales. Que es lo que vemos acá. Los canales son pequeños saltos dentro de la misma frecuencia. Por ejemplo, te voy a mostrar. En lo que es 2,4 normalmente tenés el canal 1 al canal 11. Y en Japón tenés del canal 1 al canal 14. Por ejemplo, acá tenemos canal 1 es 2,412. Después tenemos el siguiente canal, que es 2,417. El canal 3 es 2,422. Como podemos ver, tenemos pequeños saltos de 5 en 5. Entonces, esos saltos serían lo que formaría el canal. Después tenemos otra forma de transmitir datos. Es a través de AdHoc. Esto sería una conexión directa entre notebook y notebook. Entonces, o de PC a PC o lo que sea. Sin disponer de un access point o un router Wi-Fi. Después tenemos infraestructura. Infraestructura lo que significa es, tenemos un access point o un router inalámbrico dentro de una red. Entonces, si tenemos una computadora o más computadoras, los datos pasan de la siguiente manera. Pasa de esta computadora al access point. El access point toma los datos y los transmite a la siguiente computadora. Y de esa manera funciona el modo infraestructura. Espero que te haya servido esta clase. Fue bastante sencilla. Traté de utilizar el teléfono inalámbrico como modo de ejemplo. Como para que puedas entender qué significa Wi-Fi. Espero que te haya gustado la clase. Cualquier duda, no lo dudes hacer abajo en los comentarios. Y acuérdate de suscribirte a mi canal. Tenemos más cursos acerca de redes y otros tutoriales sobre informática. Nos vemos hasta la próxima. Chao.